Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su espacio Deportes en Línea, que transmitimos diariamente a través de las redes sociales del nuevo diario, dándole como siempre y ante todo las gracias a Dios por un día más de vida y otra edición más de este espacio, compartan el programa como todos los días le pedimos, usted le va a dar retweet, le va a dar like, va a copiar el link desde donde sea que usted lo esté viendo y lo va a colocar en su grupo de WhatsApp, todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes grupos de WhatsApp, nos toca muchísimos temas, obviamente incluyendo el tema del deporte que es a lo que nosotros aquí nos dedicamos, así que hoy es lunes 17 de abril son las 12 y 32 del mediodía, así que aquí estamos nueva vez, tengo que tomar abierto aquí con esta cosa, que fuéramos a tumbar esto, ah ok, ya yo sé, 1277 y como le pedimos diariamente que compartan el programa, que le dejen el tweet, que le den like, que copien el link desde donde sea, ok, desde donde sea que usted lo esté viendo, creo que usted copia el link, lo pone en su grupo de WhatsApp, de todos y cada uno de nosotros estaremos diferentes grupos de WhatsApp, donde tocan muchos temas, obviamente el tema del deporte que aquí a eso es por qué nos dedicamos. Muchas cosas ocurrieron al fin de semana, obviamente, yo creo que lo más importante es el inicio de los play-offs de la NBA, dice de los play-offs de la NBA, que muchas lesiones sucedieron, no muchas, sino de figuras importantes, pregunta el Instagram, no lo veo, no veo el Instagram, déjame saber si si lo van, si está disponible, si no está. Cuando me abro de recarga, yo me voy a una tarjeta. Ah, ok. Muchas lesiones, lesiones de personas importantes, salió lesionado Gianni Santetokounmpo, ya Morán, salió lesionado también, el Tyler Hero por el equipo de Miami, hubo sorpresas, sorpresas porque no se supone que el equipo de Miami Heat le ganara a Milwaukee, todos esos resumos no los tenemos ahí ahorita, pero vamos a dar un breve, un breve introito, bueno, son los del sábado, donde los Sixers le ganaron 121-101 a Brooklyn, ahí no hay sorpresa, Boston le ganó a Atlanta, 199, ahí no hay sorpresa, pero no se supone que usted esté ganando de 30 y ese juego termine de 13 puntos, y ese es el mismo equipo de los Celtics. Que criticábamos la temporada pasada, en los play-offs y en las finales, que no puede ser que usted esté ganando un juego de 20, de 25, y ese juego termine de 4, 5, 8 puntos, quedando un cuarto, y esa es la inconsistencia del equipo de los Celtics, por eso no ganaron la temporada pasada, y por eso mismo sigue el mismo patrón, y lo hicieron aquí ante un rival que no se suponía que le hiciera eso, ellos debían ganar, y eso hubiera sido un score normal, bueno, le gané de 13 puntos a Atlanta, perfecto, pero no sacarle 30 puntos, y entonces venir a terminar el juego, ganándote de 10, de 11, de 13, o sea, eso para un equipo que es campeonable, es inconcebible, contra un equipo como Philadelphia, contra un equipo contra Milwaukee, contra cualquier de los tres equipos posibles que vengan del oeste, ya puede ser Phoenix, ya puede ser que los Lakers, Golden State, Denver, cualquiera de esos, esos partidos los pierden, entonces eso es en algo, que es lo que debe trabajar el equipo de los Celtics, y es lo que adolece en ellos desde la temporada pasada. Nueva York y Cleveland, ahí sí hubo una ligera sorpresita, fue un juego, todo ese juego fue muy cerrado, el juego estuvo ahí bastante parejo, donde Jalen Bronson, y Donovan Mitchell se enfrascaron ahí en un duelo, y la 126 por 123 le ganó Sacramento a Golden State, ese fue un juego también muy cerrado, muy parejo, donde la fanaticada se involucró mucho, el equipo de Golden estuvo ahí a punto, primero fallaron un triple, fallaron un triple ahí de Andrew Wiggins, que estuvo solito en la esquina, solito, yo temblame de eso, yo creo que yo lo tenía por ahí, déjame ver si no te lo envié, al parecer no, déjame ver, al parecer no, yo tenía eso ahí, ese resumen, vamos a poner ese, porque eso fue muy interesante, entonces lo voy a dejar enviar, para que lo pongas por ahí, ahí está exacto, fíjense, eso es como termina, 114, 112, ahí está, sacan la bola con Jackson, un juegazo, tuvo un juegazo, ese muchacho, que Banco 1, ese tipo de equipos así, no lo sigue mucho, pero Sacramento quedó en tercer lugar, aún así, aunque perdieron, fíjense ahí, 119, 116, Aaron Fox, un juegazo tuvo, ahí está, Kuhri, ahí señores, en esas dos jugadas, le dieron falta a Kuhri, y no se lo cantaron, fíjense ahí, el triple, de 121, 123, ahí volvió nuevamente Kuhri, fíjense, ahí sí reclama, que le dieron la falta, en las dos ocasiones, hubo falta, y no se la cantaron, ahí de Aaron Fox, ahí falla, 124, 123, y ahí, entonces uno dice, bueno, aquí abro el juego, a favor de Golden, ahí viene, le pasan la bola, a Kuhri Thompson, fíjense ahí, cómo estaba Wiggins, solito, 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 y la falló, mucha gente diciendo, que cómo va a ser, que no, ahí le dan la falta, a Malik Monk, el Bayern, senta los dos tiros libres, y ahí entonces, el juego se pone de tres puntos, se pone de tres, y ya, con faltando dos segundos, lo único que tenía, el tiempo era para hacer eso, que hizo, y un tiro, que Stephen Curry, lo mete con muchísima frecuencia, en esa ocasión lo falló, yo entiendo, que él pudo posicionarse, un poquito mejor, pero al final de cuentas, señores, le estás harto de meter esos tiros, lo falló, simplemente, cosas, del baloncesto, el juego, fue un juego bastante parejo, todo el tiempo se mantuvo ahí, como decía, Jaren Jackson, dio un juegazo, dio un juegazo, perdón, Jaren Jackson es de Memphis, del cruzado, Harrison Barnes, fue de aquí, que lució bastante bien, cuando sale de, de Golden State, él fue a parar a San Antonio, ese muchacho se desapareció, incluso, y en un momento, uno pensó ya que su, la carrera como, basquetbolista, había terminado, sin embargo, llega aquí ese equipo de Sacramento, y resurgió nuevamente, no se apareció, mientras tuvo con San Antonio, no se apareció jamás, a quien fue con Golden State, el Sabonis, no tuvo un buen juego, en términos ofensivos, 12 puntos, pero sí en rebotes, tomó 16, tiró para el 17-5, malísimo de campo, mucho de eso tuvo que ver, con la defensa de Draymond Green, en el caso de Aaron Fox, sí tuvo 38 puntos, el tiro, de 3 tiros de 8-4, y un 48% de campo overall, tuvo un muy buen partido, un muy buen partido, con Malik Mon, como le decía, 32 saliendo de la banca, y Lyles 16, por Golden State, Craig Thompson 21, y Stephen Curry 20, desde la banca, Wiggins 17, Jordan Poole 17 también, y ese fue ese partido, yo sigo todavía con Golden State, el Sacramento hizo lo que tiene que hacer, ganar en su casa, para hacer una serie pareja, una serie cerrada, yo creo que Golden State, todavía tiene la oportunidad, de ganar, entonces el sábado, para continuar con el sábado, los Lakers le ganaron, eso se dio ayer, en un segundito, el sábado como decía, Boston le ganó, a Atlanta, Golden State, ese fue ese partido, Knicks y Cleveland, cerrado, y Philadelphia hizo lo que tiene que hacer, con Brooklyn, entonces el domingo, y ahí ya si tú, tenemos todos los resúmenes, comienza con el de Denver, que es el, fue el último partido, déjame saber si lo tienes listo, el de Denver, exactamente, ese juego, Denver hizo lo que tenía que hacer, Minnesota solamente, excepto señores, 80 puntos, 80 puntos, hoy se están cogiendo, el maratón de Boston, te lo iba a decir ahorita, se está cogiendo el maratón de Boston, te lo voy a decir, el videíto de David, que lo convirtieron en el gran Marshall, el gran marital de ese maratón, y por ahí ahorita hablamos, seguimos con eso, y el béisbol, hizo lo que, lo que tenía que hacer Denver, ganarle a, a esos equipos así, el dominó prácticamente todo, ganó el primer cuarto, 26, 23, 29, 21, el segundo, 32, 14, el tercer, ahí fue que le sacó el aire, y terminó empate, el último cuarto, a 22, ahí está el partido, en donde, Nikolaj Jokic, haciéndolo de él, un maestro Nikolaj Jokic, fíjense que toma el balón con una mano, se gira del otro lado, cambia de mano, y hace un canasta inverso, mandó a la escuelita, todo el tiempo, a Carl Anthony Towns, le hizo de todo, está Michael Porter Jr., que cuando está saludable, es un tremendo jugador, ese equipo de Denver, yo digo que es un equipo de mentiras, pero, en esta ocasión, está completo, está completo, no tiene nadie lesionado, está Jokic, con KCP, ahí está, nuevamente, Michael Porter Jr., con el tiro de tres, ahí no hubo mucho que buscar, Michael Porter tuvo, 18 puntos, 11 rebotes, hizo su respectivo doble doble, Jamal Murray, también que tenía, volvió, no hubo la temporada pasada, pero una lesión de ICL que tuvo, ahí está Quintobio, está nuevamente, esta temporada, como hizo el equipo un poquito flojo, en lo que él volvía y corría, ahí está la bola de, a Jamal Murray, y ahí sale el triple, todo le funcionó bien, al equipo de, de Denver, que tiró para, un 41% de triples, que eso es un buen número, eso es un buen número, tiró, sin embargo, tiró muy mal, de la harina de tiros libres, muy mal, para un 64%, tiró mal, el 10 pelotas perdidas, que también es, hasta cierto punto, un poquito, pero, el, ganaron, y eso era lo que tenían que hacer, Jokic, 13 puntos, 14 rebotes, son acostumbrados, doble doble, el CP tuvo 15, y el mayor anotador, para el equipo de Denver, fue, Jamal Murray, con 24, desde la banca, Bruce Brown, 14, y, de Andre Jordan, señores, de Andre Jordan, que está con el equipo de Denver, ahí, ahí, sale desde la banca, a ver, solamente jugó de Andre Jordan, en el día de ayer, de Andre Jordan, que en un momento, era un súper tremendo jugador, cinco minutos, prácticamente seis minutos, el ganoncesto ha cambiado, por parte de, el Minnesota, Carl Towns, 10 rebotes, 11 puntos, tiró para un, tiró muy mal, le fue muy mal, ayer, 33% de campo, de 15, 5 de campo, y de 7, 1 de 3, Rodrigo Baird, 8 y 13, nunca voy a entender, ese cambio, que intentó hacer, de Minnesota, porque, esto llevó a otro hombre grande, para allá, Anthony Edwards, como debe ser, el mejor anotador, 18 puntos, Mike Conley, 8 de la banca, Anderson, 11, y, Noel, 12 puntos, no creo, si Minnesota, gana un juego, de esa serie, es mucho, si gana un juego, de esa serie, es mucho, entonces, el otro partido, que fue súper interesante, en el día de ayer, fue, el de, Clippers, y, de, Phoenix, que es una de las series, que yo digo, que va a ser la serie, que más va a llamar la atención, en, en la primera ronda, aunque, Memphis y, Memphis y, y Lakers, es una buena serie también, pero, mucha gente da Memphis, yo estoy con los Lakers, pero yo creo que esta serie, de Clippers, y Phoenix, para mí, para mí, para mí, va a ser la más pareja de todos, se la más pareja de todos, los Clippers, y, ganaron, y se, no, ya cambiamos, estamos ganando de los Clippers, y Phoenix, ese es el mismo que pusiste, de Denver, y Minnesota, ya, está, vamos con ese ahora, consiguió lo que tenía que hacer, ahí está Russell Westbrook, es un gallito loco, y Kevin Durant, que se enfrentan, a ex compañeros de equipo, como Clajo, mayores, están, dando contrario, y este señor, que se, que se convierte, en otra persona, The Clough, The Clough, se convierte, así es que le dicen, se convierte en otra persona, cuando está, en playoff, el señor Kawhi Leonard, que ayer, nada más y nada menos, señores, defendió, lo que él hace, recuerde que, era un super, un super jugador, con San Antonio, fue a Toronto, lo llevó, a un campeonato, aceptando un tiro, cayéndose, faltando segundos, para dejar en el camino, a Piradelfia, se operó, se perdió la temporada, y fue quien, el jugador, con el que comenzó, en el relajito, del load management, si hay algo que usted, le puede criticar, a Kawhi, es precisamente, que él juega, él se quita, en la serie regular, sin embargo, en playoff, siempre está ahí, es un tipo, que cuando está saludable, es, el top 3, en defensa, y uno de los mejores, 2-way players, que puede haber en la liga, ahí está Kevin Durant, que tuvo un mal inicio, en el día de ayer, ahí está Chris Paul, que Kevin Durant, como en el primer cuarto, tiró para 5-0, tiró de 0-5, sin embargo, en sexto 13, en la segunda mitad, él, él, estaban ganando, los creepers a Phoenix, de 12 puntos, el primer cuarto, le sacó 12, y en el segundo, le sacaron, bueno, recuperó 7 puntos, ahí, y terminaron 59, por 54, de 5 puntos, entonces Phoenix, ganó el tercer cuarto, y, pero los creepers, ganaron el último cuarto, 34, 29, recuperaron 5, finalmente ganaron, 115, por 110, donde Kawhi Leonard, como decía ahorita, 38 puntos, 5 rebotes, y 5 asistencias, tiró de, para un 60, de 5-3, de 3, incluyendo unos triples, ahí, en ese último cuarto, fíjense ahí, bajado con la defensa, ese, se encargó de defender a, a Devin Booker, y, y lo mantuvo hasta cierto punto, hasta la raya, fíjense ahí, el tapón que le da, Westbrook, que al final de cuentas, decidió el partido, porque el juego estaba ahí, de 3 puntos, le da el tapón, la bola sale, brinca, hacia la, hacia, 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 hacia la, 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 para el equipo de Phoenix, 38 puntos, Kevin Durant, tuvo 27, y 11 asistencias, Yvi Kachubak, 12 puntos, 15 rebotes, Eric Gordon, ese mismo, que era de Houston, y no, se escondía a la hora buena, para ayudar a Harden, tuvo 19 puntos, tirando de 7, 3 de campo, Westbrook, tuvo 9 puntos, 11 asistencias, con 2 robos, 3 bloqueos, importante, incluyendo ese, que le dio a Eric Bucke, con un juego en la línea, eso fue en el medio tiempo, que los jugadores, ustedes saben, que salen al camerino, pues ese control, con ese fanático, dale volumen, para que ustedes escuchen, lo que le dijo Westbrook, a ese fanático, ahí le está diciendo a él, que tengan cuidado con su boca, o sea, como, ten cuidado con lo que tú me dices, ten cuidado con lo que tú me dices, eso no es agradable, no es agradable, los fanáticos, los jugadores, se supone que no deberían estar en eso, se supone que no deberían estar en eso, pero, al final de cuentas, son seres humanos, hay algunos que se bloquean, y que no le dan meta, a lo que le gozan ahí, pero, Westbrook parece que no es, de ese tipo, por Phoenix, por Phoenix, 22 puntos para Craig, 27 para Durant, 18 para Dandre Eaton, 26 de Boon Booker, Chris Paul, 7 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias, es un juego, los Clippers, se roban la localía, les roban la ventaja de la casa, al equipo de Phoenix, lo mismo hicieron, vámonos con el de Miami, ahora, vámonos con el de Miami, frente a Milwaukee, Miami frente a Milwaukee, ese partido pasó, 130, 117, donde, uno de los, que salió lesionado, fue, nada más y nada menos, que eso que ustedes ven ahí, el griego, y otro jugador, que es así, como, como Caballi Leonard, que se transforma, en los playoff, es Jimmy Butler, Jimmy Butler, en esta época, le gusta que le llamen, Jimmy Bucket, está Giannis, y fíjense ahí, cómo cae de espalda, fíjense cómo cae de espalda, y cae justamente, en la cadera, diría, en el coxis, fíjense, hay una caída aparatosa, cae con la espalda baja, y, y, que termina dolorido, él sigue en el juego, pero usted lo ve ahí, que va, limpio, como dicen los gringos, y escogiendo, fíjense ahí, sale, de partido, se va a los camerinos, y él regresa, nuevamente, con todo y el golpe que tiene, porque esos son asuntos de, pero yo no he compartido el programa, oye, ninguna de las redes, démosle un segundito, ahí, verdad, ahora que me acuerdo, no prediqué con el ejemplo, en el día de hoy, ahora, ahora es que me acuerdo, él ahí sale, y vuelve a la cancha, pero, tiene que volverse a ir, porque no aguanta, parece, la molestia, al parecer, no, no es algo, muy serio, muy serio, no es algo muy serio, porque fíjense que volvió, no aguantó, pero, no creo que vuelva, a perderse, otro partido, si, se tiene que perder otro juego, se pudiera complicar, ahí la situación, con el equipo de Milwaukee, el equipo de Milwaukee, porque, recuerden que la temporada pasada, quien no estaba era Middleton, y, Milwaukee se quedó, en finales de conferencia, que pierde, porque le gana, el equipo de los Celtics, el, ahí está Jimmy, Jimmy Water, con el give and go, el, si se va, Giannis, no creo que el equipo de Milwaukee, pueda, sobrevivir, puede ser que le gane, al equipo de Miami, puede ser que le gane, al equipo de Miami, aunque Miami ya, el, después que tuvo, ese más juego, fue entre Atlanta, un juego frente a Atlanta, que pudo, pudo sobrevivir, y ganarle, al equipo de Chicago, pero, en ese partido también, que es, una baja, considerable, para ellos, es que Tyler Hill, salió lesionado, ustedes vieron ahí, en un momentito, cuando, está temblando la tierra, temblando la tierra, no sé, aquí, una de las pocas veces, que yo lo siento, está temblando la tierra, ¿sí? sigue temblando, sigue temblando, me parece bien, ¿sí? tembró la tierra, sentí uno por fin, yo nunca lo siento, entonces, le decía, que, aquí, le decía, que, es una baja, sensible, y considerable, para el equipo de Miami, que Tyler Hill, fuera porque, es el especialista, de triple, que yo tienen, tienen a Mike Struz, también, pero, Struz, no es un tipo, tan confiable, ni tan consistente, como es Fibro, obviamente, ahí, se, se emparejaría, un poquito la cosa, aunque, no significan lo mismo, lo que significa, Giannis, para su equipo, no es ni la, el Tael Giro, no es ni la mitad, de lo que significa, Giannis para Milwaukee, él para Miami, así que, pero se empareja, un poquito, va un poquito menos forzado, recuerden que, comentábamos aquí, que el equipo de Miami, es un equipo, que juega mucho, debajo del palo, juega mucho atacando al aro, porque, ni a De Bayo, ni Jimmy Butler, que son las dos fuerzas ofensivas, que tienen, son tiradores de distancia, entonces, ellos accionan mucho, alrededor, en la zona pintada, y alrededor del aro, y si Giannis no está ahí, bueno, pues van a ir mucho más cómodos, porque, el tipo atlético, el tipo que tiene, mejor defensa aérea, Bru López, es un tipo alto también, pero no es tan ágil, ni tan atlético, como es Giannis, o sea que, tienen esa ventajita, y se quitan un gran peso, del frente, un gran peso de encima, el equipo de Miami, pero también, ahí, tiene, tiene ese break, ahí, en ese partido, el Jimmy Butler, el 35, señores, con 11 asistencias, Adebayo con 22, fíjense que ellos, en ninguno de los dos partidos anteriores, ni frente a Atlanta, ni frente a Chicago, tuvieron una actuación así, Tareo Hero, solamente vio su acción, en 20 puntos, Vincent con 15, Vincent con 15, y desde la banca, entonces, Kevin Love, señores, que tuvo un juegazo, Kevin Love, ese mismo Kevin Love, que nosotros conocemos, tuvo, excepto 18 puntos, tirando de 7, 4, de 3, desde el arco de 3, lo cogí, pantería, en el, en el fantasy, que va, no sirvió para nada, no me ayudó, absolutamente nada, nada me ayudó, 18 puntos, para Kevin Love, Kenjo Martin, 15, por el equipo de Milwaukee, Brook López, 10, Grayson Allen, 12, Brook Holiday, 16, y Middleton, que fue el mayor, anotador, 33, 10 minutos, 50, si, yo lo de ahí, déjenle ahí, que yo lo sentí, el temblor, yo nunca lo siento, en esta ocasión lo sentí, ahora no salí corriendo, como hicieron algunos, el otro día, por ahí, que se quedaron, no salí corriendo, me mantuve, me mantuve, me mantuve ahí, me mantuve, así que, ahí está, ahí está lo de, Joe Inglis, 9, y Bobby Portis, 21, y entonces, el primer partido de la tarde, ya para terminar con la NBA, que fue el de los Lakers, que ganaron ayer, el equipo de Memphis, donde ahí, otro más, que salió lesionado, fue, ya Morán, que tuvo una caída, señores, aparatosísima, la verdad que esos muchachos, son de goma, ahí está uno, que está loco, por salir lesionado, y no puede, está loquito, por lesionarse, y no, y no puede, ese es de cristal, ahí está, el rey, Lebron, Raymond James, llegando, llegando a la Aro, llegando a la Aro, ahí, nuevamente, con ese, con ese reverse, ahí, ese partido, los Lakers comenzaron, ganando los 32-27, entonces, Memphis se riposó, 38-27, los Lakers, tercer 4-37-25, y el último, 32-22, ese juego fue muy parejo, el Memphis tuvo mucho tiempo, tuvo en varias ocasiones delante, Austin Leaves, dio la sorpresa, había jugado bien en las series regular, pero en ese partido, el que llevó la voz cantante, y el factor, el factor X, porque obviamente se necesitan, ahí está Anthony Davis, que le pellicaron ahí, y de una vez dijo que no podía mover el brazo, fíjense ahí, I can move my arm, ese mañoño que, que no digo yo, super ñoño, super ñoño, que es ese muchacho, que de cualquier cosa tiene una molestia, ahí está, ya Morán, que lamentablemente, tuvo una caída paradosísima, en ese tercer cuarto, y de ahí en adelante, el equipo de Memphis, se fue a pique, ya no fue lo mismo, en la segunda mitad, regresó Anthony Davis, con ese canasto ahí, y miren, yo en esa serie, estoy con los Rangers, eso está apuntado por ahí, ahí está, dejando la bola con Anthony Davis, después de esa defensa, vio como cuatro tapones, en el día de ayer, y cuando está saludable, y él está en ánimo de jugar, es un tipo intratable, tipo intratable, ahí está Shimura, que fue la gran sorpresa, en el día de ayer, que terminó con 29.6 rebotes, solamente en 30 minutos de juego, y eso es lo que se espera, en estos play-offs, que siempre aparezca alguien, un factor, un jugador inesperado, ahí está la caída, y la lesión de, ya Morán, fíjense en su mano derecha, cuando él cae, fíjense en su mano derecha, cuando él cae, que se le dobra para atrás, se le pone así, y todo el mundo, ahí mismo yo pienso, y digo yo, bueno, se rompió la muñeca, pero que va, él sabe, y ahí inmediatamente se va, se sienta, él no, todavía no ha encontrado nada, sobre si, me imagino que lo van a hacer, el Rayo Seix, y un MRI, ahí está Jaron Jackson, que tuvo un juegazo, en el día de ayer, él no se ha dicho nada, si tiene una factura, si, si qué, pero, 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 aparentemente, es una luxación, parece que simplemente, es como si fuera un esquince, es muy probable, muy probable, que el próximo partido, él no vea acción, lo cual sería, muy difícil, ya, incluso por el mismo factor mental, enfrentarse a un equipo de los leyes, que quiera sea o no, señores, Anthony Davis, saludable, Lebrunier, saludable, son dos personas, muy difíciles, de usted pasarle por un equipo así, entonces, si usted le suma a eso, que, 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 en 6023, el, el, Hachimura, en 6029, van a ir muy forzados, muy complicados, mucho crédito a la defensa de Dennis Krudel, jugó 20 minutos a la mano en el partido, pero cada vez que estaba en la cancha, no permitía, que ayer Morales llegara a la pelota, no permitió que ayer Morales llegara a la pelota, si usted no tiene la pelota, lamentablemente usted no puede, tirar, y no es como, como en, como en béisbol, que por más que tú quieras, si te toca tu turno, bueno, me toca a mí, va a rapear, pasa lo que pasa, yo me voy a parar ahí en el home, en el baloncesto, te tiene, alguien tiene que hacerle llegar a la pelota, y eso hizo Schröder, en esos minutos que jugó, prácticamente le imposibilitó, que, ya Morales, en el, de llegar a la bola, no es que, no, no, no es que no tiró, ni nada por el tiro, pero, si tú, si él en el juego tiene 30 posiciones, si tú se las reduces a 20, ya tú estás evitando, que el jugador, por lo menos, no te, no te, te estás economizando 20 puntos, por ponerlo de alguna manera, y eso, mucho crédito, a Dennis Schröder, en las cosas que no aparecen, en el box score, 21, 19, 21 y 11 para LeBron, 22 y 12 para, eh, Anthony Davis, un punto más, y un rebote más, 23 para Riggs, 19 para Russell, el único del quinteto abridor, ganó, entonces, Fran Dobla, fue, Van Der Beek, luego de la banja, como decía, a Chimuna, con 29, que fue, sin lugar a dudas, fue el partón, el, aguántame eso ahí, eso va con eso, Dylan Brooks, que habla muchísimo, 15 puntos, Jaron Jackson, 31, el juego de su vida, eh, de Jaron Jackson, eh, se fajó con Anthony Davis, se la puso, a veces en China, se la ponía, Ben Mumbain, 22 puntos, y ya Morán, en 30 minutos, que jugó, 18 puntos, con 6, desde la banca, nadie, en cifras dobles, con el equipo de, de Memphis, lo cual, es un problema, porque ya, cuando si tu estrella, eh, sale de partido, los de la banca, tienen que, de una manera u otra, eh, tratar de, de, de suplir esos puntos, que ese jugador, que salió de juego, no te va, no te lo va a poder aportar, Travis Jones, 9, Luke Kennard, solamente tiró de 4-1, eso, es un especialista de 3, de 4-1, desde el arco, y 8 y 6, para Aldama, eso fue lo sucedido, en el día de ayer, ahí al igual, también los Lakers, se robaron la ventaja, si ustedes se fijan, el sábado, ganó a los Celtics, que son un club, ganó a los Philadelphia, que son un club, ganó Sacramento, que era un club, y, el único que perdió, que era un club, fue Cleveland, de los, de los del sábado, o sea, que quedaron 3-1, 3 un club, y un visitante, ayer, la historia fue al revés, ganaron los Lakers, visitante, ganó Miami, visitante, ganaron los Clippers, visitante, y ganó Denver, que es un club, fue completamente inverso, el sábado, ganaron los 3 un club, y un visitante, ayer fue al inverso, ganaron 3 visitantes, y un solo un club, al día de hoy, hay dos partidos, el vuelve, el Philadelphia, frente a Brooklyn, que esa serie me pinta a mí, y el segundo partido, de Sacramento, frente al Golden State, 7 y 30, Brooklyn, frente a, Philadelphia, en el, en Philadelphia, y, a las 10 de la noche, Golden State, visita a Sacramento, Kings, así que, ya usted, sabe, que siguen los playoffs, de NBA, y esto ha encobrido, todos los días, hasta que, lleguemos a la serie, final, ponte ahora ahí, lo del video de, hoy se coge la maratón de Boston, déjeme ver si ya, si ya terminó, ya debe haber terminado, porque eso, esos, esos maratonistas, maratón, eso es ciclismo, eso es ciclismo, lo de David, el video de David, el video de David, el video de David, que te mandé, que parece que ya terminó, dice ahí, David, es señores, el gran mariscal, el gran mariscal, como hacen aquí, dice, con el, el, el rey del carnaval, ese tipo de cosas, ya lo hacen, con, lo hicieron con David, en esta ocasión, con dos horas, 22 minutos, 10 segundos, en más base, ganó, vamos a ver, ahí está David, ahí está David, que es el, el mariscal, de, de ese evento, y un día como hoy, recuerden que fue, el ataque a la ciudad de Boston, que hay una película, que se llama, Petrus Day, creo que es con Mark Wahlberg, una muy buena película, una buena película, y estaba, y fue cuando David, dio el famoso discurso, aquel, en ese 2013, de, this is our fucking city, que lo inmortalizó David, David se hizo popular, y súper famoso con eso, después de ahí, su figura, su figura creció muchísimo, su figura creció muchísimo, y su popularidad, en la ciudad de Boston, y llama mucho la atención, que quiera ser en Boston, una ciudad, el, donde se dice, que todavía hay racismo, en Estados Unidos, sin embargo, eligieron a David Ortiz, ese día, para dar ese discurso, para dar ese discurso, ahí, entonces, en masculino, ganó Evans Chebet, que es el ganador, de la elección pasada, entonces, Helen Aubrey, también de Kenia, ganó, en el femenino, para fría la ciudad, Chebet, hizo dos horas, cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos, ya recorrer, cuarenta y dos kilómetros, en dos horas, es una locura, que quedó en segundo, Gabriel Gay, de Tanzania, dos horas, seis minutos, y tercero, Benson Kipruto, de Kenia, también, que fue el que ganó, en el 2021, quedó tercero, con dos cero seis, cero seis, no es fácil, no es fácil, de verdad que no, así que tienen ahí, los resultados, del maratón, de Boston, vamos a leer, un par de mensajes, de los amigos internautas, y, vamos a ver, qué nos dicen, la gondera comenzaron, súper bien, está jugando, un día como hoy, Boston juega también, temprano, en las grandes ligas, ellos están jugando, hoy le pinchaba a Tani, ellos, y los angelinos, le están ganando, nada más y nada menos, que cinco carreras por uno, a el equipo, de los medias rojas, de Boston, le dice, el campeón, cuatro años más, dice, el amigo, Catalino, por ahí, vamos a ver, qué más, a ver si Otani la sacó, a ver si Otani, qué ha hecho Otani, Otani trae dos, dos, con una anotada, es muy probable que Otani haya dado un cuadrangular, Hunter Renfro, vi un cuadrangular, ay, es bello, es bello que está escuchando el dominicano, ahí, Otani lleva dos episodios, una carrera, una limpia, una basa en bola, y tres ponches, llegó Otani, en el día de hoy, dos hits, tres quince, está bateando, pronto para Tampa, Tampa ha entrado en una rachita ahora, obviamente, es imposible, es imposible, no iba a ganar los 162 partidos, el equipo de, de Tampa, pero ahora, comienza una serie ahí con Cincinnati, tiene 14 y 2, comienza una serie con Cincinnati, ahí tienen ellos volver, volver a usar otra vez, Get Recalled, juego completo a Minnesota, 10 ponches y dos hits, blanqueada, y se ve, lo que le hicieron, se vengó lo que le hicieron a Johnny Britton, como un juego de la serie, Noi, habla también, de que el sábado, que Domingo Germán le estaba tirando un juego perfecto, le estaba tirando un juego perfecto, a él, a ellos, un, un, un respiro, porque no le había ido bien a Germán, no le había ido bien, tiró, 6.1 episodios, tres hits, una carrera, limpia, y, con 11 ponches, para Domingo Germán, que se enfría, un poquito ahí, los Yankees están, no están mal, los Yankees es simplemente, el salud, lo que necesitan es salud, está insaludable, es lo único que tienen, que tal, ellos van a competir, recuerden que, tanto Luis Severino, como Carlos Rodón, están lesionados, y lo que tienen ellos, que logran tratar, es de que ese picho abrido el laguante, ayer fue un balde de agua fría, son, un aliciente, que hay que abrir con el tirar ese juego completo, y se coloca en 4 y 0, con una efectividad de 0.95, es extemporáneo, pero, sólido candidato, al saiyón, sólido candidato al saiyón, va al 16 juego nada más, pero, esos son los que van, van ahí, eso es lo que hay, hay que decirlo, ahora mismo se acaba la temporada, y él es el saiyón, por otro lado, Luis Castillo, lanzó también, en el día de ayer, un juegazo, se coloca su récord en 2 y 0, efectividad de 0.73, perdió por otro lado, el dominicano Diedenson la meta, dice Juan Luis Polanco, peredero del trono, David Hurtigo, con el 12 cuadrangular, 146, en el turno de esa carrera, Rafael Léber, con el 12 cuadrangular, 146, en el turno, 275, su carrera, ahí está, ahí está, ¿quién más tenemos por ahí? Gracias Juan Luis por el dato, ayer Boston ganó 2 por 1, los angelinos, hoy están perdiendo, Pablo López, está finalizando en la extensión, ya se dio, ya ese contrato se dio, ya, está por ahí la información inclusive, esa, la mandamos, de Pablo López, Pablo López que, ah, pero mira aquí, le voy a mandar un par de imágenes del, del maratón, un par de imágenes del maratón, ahí, y ese contrato se cerró, ya ese contrato se dio, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Quién más? El ISF, hay sintonía, sintonía, el ISF, 15 Celsius en Queen, va a subir a 21, ya, se está poniendo decente, la media blanca, Hansel Alberto, no está lesionado, no está lesionado, Hansel Alberto, día a día, domingo, con una distensión, el cuadro izquierdo, el equipo también, lleva al dinero, a bajar el triple A, y se organiza la para la asignación, ahí está la información, del amigo, Andrés Rodríguez, ¿quién más tenemos por ahí? ¿Quién más? Hace una imagen del maratón de Boston, sí, ahí, dale un volumen ahí, ahí se ven, a ver qué dice, ahí está la llegada de ganadora, hay otro video, eran dos, ahí está la premiación de la, de la, de la joven, de la que ganó, son africanos, son, son los reyes, entonces son maratones, casi siempre lo ganan ellos, son nueve de Kenya, es de Senegal, son muchachos siempre ahí, o sea, ahí son ellos fuertes, ahí son ellos bastante fuertes, en, en ese aspecto, ahí son ellos muy fuertes, muy fuertes, al, aquí está la información de Pablo, Pablo López, ahí está el nombre, ahí está el nombre del Pablo López, que firmó un contrato, por cuatro años, y, tiene 27 años, recuerden que fue cambiado, de Miami a Minnesota, por también venezolano, Luis Arrae, el contrato por 75 millones de dólares, ya, le llegó la paca, a Pablo López, que la disfrute, que la disfrute, seguimos con los mensajes, de los amigos, a ver, que más tenemos por ahí, ¿cuánto fue la última vez, que los niños en Venezuela, le ganaron una serie, los Yankees de Nueva York, hace un tiempito, a ver, a ver si aparece eso, por aquí, desde el 2015, los tienen, 14 y 36, tiene el equipo de Minnesota, frente a los Yankees, en el 2015, una vez, no, mira, le ganaron una, el año pasado, ah, no, entre 2023, se fueron ahora, quedaron, ahora de ahora, quedó de empate, 2 a 2, en el 22, en el 22, en el 22, le ganaron, ah, no, que eran de dos partidos, esas, de dos partidos, 7, 7, 8 y 9, quedó ahí, 2 a 1, si le ganaron, en el 22, 7, 8 y 9, le ganaron el 22, 2 a 1, que no, está muy claro, aquí, tampoco, no, a ver, que ganó, 1, o no, le ganaron, que ganaron, 6 y 6, le ganaron el 22, en el 22, le ganaron, ahora, que ganaron los primeros, perdieron los dos segundos, exacto, en septiembre, perdieron los 4, en el 22, perdieron, le ganaron dos ahora, perdieron, perdieron, se entiendan más para atrás, bueno, en el 18, que fue una serie de 3 partidos, exacto, en 9, 10 y 11, perdón, 10, 11 y 12, ahí ganaron dos, ganaron el día 11 y el día 12, esa fue la última serie, en el 18, en el 18, ahí está, ¿qué más? tenemos por ahí, ahí vimos los videos, donde salió, vamos a ver, qué dice el parte médico, me imagino que a Dorón, eso se le hacen estudios, en el día de hoy, tanto a él, como a Yamorán, a Tarejo, sí fue, Tarejo se partió, esos dos dedos, el dos dedos, el anular, y el central, de su mano derecha, ya ese no juega más, por el reto de la temporada, luego fue, porque, se rompió los dos dedos, de Yamorán, aparentemente no es, la información que salió en el día de ayer, aparentemente no es, una rotura, y en el caso de Yanis, parece que, simplemente, lo más que podrá perderse, es un día, por suerte, para la NBA y la serie, que más tenemos por ahí, por el jugo ayer, el jugo ayer, es lo que decía ahorita, que él, tenía por él, tuvo una lesión de ICL, y se perdió, la temporada, de los play-offs, del año pasado, y lo del antepasado, igualmente, salud barata y también, quien más, se acabaron los mensajes, se acabaron los mensajes, entonces, vamos ahí, ya que estamos hablando de béisbol, está ahí el power ranking, que sale todas las semanas, esto no es un decreto, ni nada por el estilo, pero, para que ustedes vean, según lo que sucede en la semana, cómo van avanzando las cosas, ahí aparece en el día de hoy, como que, Atlanta, el equipo favorito, para, Atlanta es el equipo favorito, para ganar la serie mundial, el número uno, está liderando, la división del este, de la liga nacional, tiene dos juegos de ventana, sobre los metros, tiene cuatro sobre Miami, Philadelphia está a seis, eso obviamente va a variar, porque avanzan 16 partidos, nada más, falta muchísimo, nada más faltan 146, no van a un 10%, se llama un 10% de 52, juega 162, no van a un 10% de la temporada, a un 10% de la temporada, luego le sigue Tampa, que aunque, perdió un par de partidos por ahí, obviamente no iba a ganar la cinta de sentido, tiene 14 y 2, los Yankees están ahí, a cuatro juegos de Tampa, Toronto está en parte con los Yankees, le dan adelante, Wolkenstein está a uno, y todavía, Boston está ahí, cerca, Minnesota y Cleveland están peleando, esa división central, está Milwaukee después, luego que la sacó de los juegos, a los cachorros, esa división está, súper floja, pero todavía falta mucho, y recuerden que San Luis, es especialista, en hacer, en prenderse, y, pelear por esa división, que es que hay quien yo creo, que le va a ganar, no creo, que es mi juego, quizás más favorito que los Yankees, creo que ganó, tiene 7 y 3, en los últimos 10, ya que tiene 6 y 4, me imagino que por eso, está Toronto ahí, que está en parte con los Yankees, también eso está, dan los metros, San Diego, Toronto, y los cachorros, los cachorros, no van para ninguna parte, esta temporada, y hoy estamos a 17, entonces, Fernando Tatis Jr, ya está elegible, para regresar a Grandes Ligas, el día 19, el día 19, o sea que estamos hablando, que el jueves, pudiera estar debutando, el señor Fernando Tatis, en la MLB, que se está metiendo, en un bolsillito, chiquitico, a la AAA, el equipo de San Diego, de AAA, se ha metido, en un bolsillo, chiquitico, la AAA, y ahí, y eso es lo que yo digo, señores, cuando, cuando hablamos de, de jugadores, que, de grandes ligas, que van a AAA, o que vienen a jugar aquí, que tienen que meterse a la Liga, en un bolsillo, porque usted está por encima del nivel, por eso que yo no creo, eso de que, que, un tipo de NBA, que viene, que, que Chris Duarte, que vino a jugar a bachébol, aquí, y de que se apretó con la selección, y de que metió 10 puntos, y falló todos los tiros, no mi hermano, usted está por encima del nivel, el nivel suyo está por encima de eso, esa yo no la cojo, usted tiene que hacer lo que hizo Tatis, que hizo Tatis, le está metiendo en un bolsillo, la AAA, la Liga Menores, es que usted está por encima de ese nivel, brother, usted no puede, fallar así, esa, esa yo nunca la voy a entender, esa yo nunca la voy a entender, miren, eh, está bateando nada más, a ver, es una proyección, eh, aquí no va a aparecer, no me diría que no va a aparecer aquí, la aplicación de Tate, no va a aparecer, la aplicación de la Liga, vamos a buscar, el evento, se ve, MILV.com, Final League Baseball, vamos a buscar a Tatis aquí, vamos a buscar a Tatis, está jugando en el paso, el equipo de San Diego, miren, está bateando 515, tiene 11 anotadas, 17 hits, 7 cotangulares, 15 empujadas, 2 vasos robados, 500 que dicen nada más, está bateando, entonces eso es lo que tiene que hacer, usted está jugando a nivel inferior, métaselo en un bolsillo, métaselo en un bolsillo, entonces, el, no notita de fútbol, ahí está, el jugador mejor pagado, acaba de firmar un contrato, por nombre de este señor, Jeff, déjame ver si lo encuentro aquí, a ver, 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 miren, ustedes recuerdan que comentábamos sobre Dallas, y el que sentó a sus jugadores, está lloviendo en Boston ahora, está lloviendo, ha comenzado a llover en Boston, está lloviendo, ahí se ve o Tani, calentando en Boston, está lloviendo, eso le conviene al equipo de Boston, que así sacan a Tani, sacan a Tani, ahí le sacan a Tani, ahí se le complica la situación, entonces, al equipo de Dallas, le pusieron una multa de 750 mil dólares, recuerda que le decíamos el viernes, que eso lo iban a revisar, que eso no se iba a quedar así tan simple, dije que, que ellos sentaron a Lucas, que nada más hubo un solo party, y Caedino jugó, en un equipo, que podía ganar ese partido, y todavía seguir con vida para la pelea, eso fue un sábado, eso sucedió, y eso llamaba la atención, por el tema del tanking, y del draft, y del francés, Víctor Rondomania, bueno, pues nada más y nada menos, que le metieron 750 mil dólares, al equipo de Dallas, por conducta, que es detrimental, o sea, que no va en bien de la liga, eso fue el día 7, que sucedió eso, ahí está el dueño del equipo, Mark Cuban, que, o sea, que es un dueño aguerrido, también cutan esos dueños, así que se involucran, y que toman acción, y que no tienen perro, no les discuten, con que tengan que discutir, y ahí, ahí se cogió sus 750 mil doraditos, de multa, hablando de Otani, se manoseó mucho el tema, de Juan Soto, y los 500 millones de dólares, y eso lo conversamos con Guante el miércoles, eso lo conversamos con Guante el miércoles, sobre, si de verdad, habrá algún jugador de 500 millones de dólares, y sin duda, si hay alguien que se lo merece, o si hay alguien que aparentemente se lo va a ganar, no es nada más y nada menos que el Otani, fíjense ahí, los mejores pagados de las grandes ligas, los mejores pagados de las grandes ligas, está, Mike Trout, un contrato de 426 millones y 12 años, Munky Betts, 365 y 12 años, Aaron Josh, 360 o 9, tendrá 40 por año, Manny Machado, 350 por 11, Francisco Lindor, 341 por 10, Fernando Tapis, 340 por 14, Bryce Hartberg, 330 por 13, Giancarlo Stanto, 325 por 13, yo estoy loco porque se acaba ese contrato, voy a decir, le dan para jugar a ese tipo, y Cody Sieger, 325 por 10, Gary Cole, 9 años, 324 millones de dólares, 3 años, 524, entonces, entonces, será Otani, que es agente libre esta temporada, el primero con los 500, esperemos a ver, esperemos a ver, esperemos a ver, el, miren, Imola, un poquito, una pincelada ahí, ajena al deporte, Imola, es una de las pistas de Fórmula 1, atención Junior Bonetti, está en sintonía, una de las pistas de Fórmula 1, de las más icónicas, ellos ahora aprobaron, y le van a dar, a la ciudadanía, al pueblo común, la oportunidad, de que tú te puedas cazar, en la pista, o sea, que si usted es un fan, de la, de la Fórmula 1, y usted es fijo, de lo que nos levantamos temprano, ya no, porque ya le pusieron una hora, pero antes la carrera, comenzaban a las 8, y no tenía que levantarse los domingos, a las 7, a madrugar, para ver la carrera, usted ahora podrá cumplir su sueño, o podrá darse el lujo, de casarse, en la pista de Imola, así que Junior Bonetti, si tú no te has casado, tú puedes aprovechar ahí, y casarte, e ir a casarte a Imola, ir a casarte a Imola, entonces, él, tiene un costo, tiene un costo, de 410 euros, si la pareja, de novios, los que se van a casar, viven en Imola, si no son de Imola, de esa ciudad, entonces, tienen que pagar 820, o sea, el doble, para los no residentes, para que si usted quiere comérsela, usted verá que va a aparecer algún dominicanito, que va a coger para allá, a coger un dominicano, para allá, algún fronteador, de lo de aquí, va a coger para Imola, vamos a casarnos allá en Italia, nada más son 820 euros, entonces, pone a ver, no es la gran cosa, son como 50 mil pesos, no sé cuánto cuesta aquí, se me olvidó, cuánto uno paga por casarse con lo civil, pero ya usted va, usted verá mucha gente ahí fronteando, y casándose ahí, en una pista de Fórmula 1, una pista que está activa, una pista que está activa todavía, así que ya ustedes saben, si usted vive en Europa, y quiere ir a casarse allá a Italia, con 810 euros, usted lo hace, el LeBron, la información de ahorita, apariciones en series finales, 32 para los Lakers, 22 para los Celtics, el 12 para Golden State, y LeBron James, solamente él tiene 10, estamos hablando, de que él prácticamente, tiene la misma cantidad, de apariciones en series finales, que Golden State, y más que la mayoría, hay tres equipos, más que 27 equipos, 29 equipos, porque la liga, ¿de cuánto es la liga? 32, más de 29 equipos, que están ahí, tiene LeBron más apariciones, para los que llevan comparaciones, y los que llevan, siguen hablando, de quién, qué sé yo qué, irse con 6 y 4, pero usted tiene que llegar a la serie final, entonces otro dato, recuerden que están en empate, los Lakers y los Celtics, pero, con la friolera, de que los Lakers, han llegado 32 veces, a una serie final, y los Celtics, 22, o sea, los Celtics, han perdido, solamente 5 series finales, los Lakers, han perdido 17, o sea, que si usted, se lleva de eso, así vemos como dice, que este tiene 4 y 6, se puede decir, que los Lakers, tienen 17 y 15, los Celtics, tienen 17 y 5, o sea, han perdido 10 más, los Fakers, pero, han llegado a finales, hay que llegar a las finales, señores, hay que llegar a las finales, ningún otro equipo en la liga, tiene más de 10 apariciones, ni siquiera 10, tiene más de 10 apariciones, y Lebrón tiene 10 solamente, con el tema del reloj, tengo dos días, para hablar de la liga de aquí, con el tema de los tiempos, si van finalmente, a implementar el reloj, yo creo que sí, que deben aprovecharlo, pero mañana vamos a hablar, con más detalle, sobre eso, el juego de Boston, de ayer, mire, una hora y 57 minutos, un juego de pelota, una hora y 57 minutos, eso es inconcebible, ni cuando se estaba jugando, la pandemia, que eran a 7 episodios, los juegos de ahora, estaban a una hora y 57, en Estados Unidos, o sea, ni así, sin embargo, un juego normal, de 9 episodios del sábado, una hora y 57 minutos, vamos a ver cómo pasó ese juego, vamos a ver cómo pasó ese juego, ese fue el sábado, el juego del sábado, Boston, Angelinos, ese juego pasó, 9 a 7, o sea, que tan no fue, dije que fue un juego, una cero, ni una blanqueada, ni nada por el estilo, déjenme confirmar, no ese duró 2.59, entonces fue el del viernes, 5 a 3, fue el de ayer de domingo, acá yo te he cruzado, ok, 2.57, casi 3 horas, déjenme buscarle el domingo, entonces yo te he cruzado, 2 a 1 pasó ese partido, 2 por 1, exacto, 1 hora y 57, ¿de acuerdo? el domingo es un juego, pasó 2 por 1, o sea, que un juego de perotas, menos de 2 horas, eso, inimaginable, por eso, Grandes Ligas aprobó, que se llevara, en Estados Unidos, solamente te venden alcohol, hasta el séptimo episodio, entonces ellos, como los juegos estaban terminando, mucho menos, lo que hicieron fue, lo extendieron hasta el octavo, había uno de los peloteros, que estaba diciendo, que no, que eso no debe ser, hermano, conciente su pelota, entonces no le importa eso, que conciente su pelota, y coge su rolling, y da su hit, no se mete en eso, porque, como los juegos estaban acabando, más temprano, también, los comercios, que pagan un dinero, para vender, bebida, y vender comida, y todo eso, se estaban perjudicados, porque dicen, la gente, tú no me estás dando tiempo, de recuperar, porque los juegos, se están acabando, más temprano, hay una media hora, menos de consumo, y, de manera, razonable, accedieron, y le dieron, un episodio más, a los fanáticos, para que disfruten, así que ya ustedes saben, dominicanos, que vayan a lanzar, en el día de hoy, brevemente, ya ve, ellos están lanzados, están perdiendo 5 por 1, como les decía, el juego gratis, de grandes ligas, Arizona frente a San Luis, a las 7.45, no van dominicanos, aparte de, Bello, que está lanzando, hoy en Boston, The Grom, va por Texas, hoy una salón interesante, Brandon Webb, Logan Webb, perdón, de San Francisco, a cual le dieron un contrato, mi promoción está por ahí, le tendieron al equipo de San Francisco, va hoy frente, tiene 0 y 3, 4,76, pero aún así, le dieron un contrato, ciento y algo, de millones de dólares, le dio el equipo de San Francisco, así que señores, ustedes saben, hoy Philadelphia juega, y vuelve Philadelphia, frente a Brooklyn, a las 7, y Golden State, frente a Sacramento, a las 10 de la noche, gracias por la sintonía, feliz almuerzo, feliz evento del día, y si Dios quiere, nos vemos mañana. y y y y y y y Gracias.